¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Yo soy Dani, tu guía de turismo de confianza, y el día de hoy nos vamos a Otavalo a conocer una cascada y acampar en este lugar. Primera parada, tenemos que llegar al terminal de Caracelén, al norte de la ciudad de Quito, para coger un bus con dirección a Otavalo. Ok, vamos a comprar un boletito a Otavalo. ¿Cuánto es, amigo? Dos. Dos setenta. ¿Cuánto a Otavalo? Dos setenta y estamos listos para irnos primero a Otavalo. Después de eso hay que coger otro boletito para llegar a la cascada. Venga, señorita. Gracias. Ay, qué divertido este bus. Bueno, después de haber explotado estircar la puerta con la mochilota, vamos a buscar a ciento treinta y cuatro, veamos. Pip, pip, mochilota pasando. No es un buen día paraíso de camping. En fin, clima grosero en Otavalo, señores, grosero. Pero bueno, lo seguimos intentando. Me tengo que comprarme un ponchito rosato. Bueno, una vez que llegues a Otavalo, lo que debes hacer es tomar alguna de estas busetas que son de fletes y de carreras, para que lleguemos hacia la entrada de la cascada y luego toca caminar unos minutitos, así que ya continuamos con esto. Las caminetas te van a traer hasta aquí y la cascada vas a ingresar por acá. Vamos a hacer una pequeña caminata para llegar hasta el lugar del camping. Nosotros seguimos caminando y tenemos que ir en contra del tiempo porque ya se está poniendo oscuro y armar una carpa en la oscuridad. Es un poquito complejo. ¿Qué dices? ¿Qué? Que no apoyas con ánimos de que este campamento. Yo estoy siendo realista y les digo, está siendo frío, está lloviendo, está oscuro, pero lo intentaremos. Ay, mira, ¿cómo se llama? Llaverita. Ay, miren el llaverito. Está muy bien. Qué bonito. ¿Cómo se llama? La caminata hasta la cascada dura aproximadamente 30 minutos. Te recomiendo que lleves ropa y zapatos cómodos, además de una ropa para el camping. Si ha llovido, como fue nuestro caso, te recomiendo también llevar botas, ya que el camino amerita que tengas un zapato antideslizante. Es el momento de brillar. Lo que yo quiero ver es que puedo lanzar esto primero arriba para ir con menos objetos. Pablito, ¿crees que si te la...? ¿Crees que lo alcances? Lolita. Yo no puedo, porque no puedo agacharme. No, pero para que se avance un poquito allá, porque no sé si es que... realmente no sé si es que llegue a lanzarlo. O no, porque... Dale, dale. Esto va a estar así con la mochila, no voy a poder. ¿En serio? No. Y así, como jugador de partida americana. A ver, espera. ¡Sorre! ¿O sabes qué creen? Lo logro. A ver. Dale, salgo con fe. Ya. Uy, no sé. Esto está difícil, a ver. Sí. No sé. Eso estaba muy triste, a ver, espérate otra vez. Y ahora como me lanzo. Así, así. ¿Sabes qué? Eso no va a ser. Esto va para el canal. Sí, pero eso no va a ser. Así no lo voy a lograr. Se quedó el agua. ¡No! Mi fuente de agüita. A ver, sí, ya te llega. A ver, espérame. ¿Crees que la puedes poner en mi bolsillo, por fin? Ya. Ya, ok. Bien. Vamos a ver. Yo creo que por acá está más sencillo. ¿Tú qué crees? Eh, apoyándote en los... Mucho lado, creo. ¿De este lado? Así. A tus seguidores, ¿qué opinan? ¿Lado A o lado B? Voy a subir en cuatro. ¡Ay, ay, ay, popó! No, eso no está bien, amigos. No, 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 no voy a ir de cara. No, 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 no voy a ir de cara. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Si encuentro una fotografía se las voy a colocar aquí en el video y Pamba significa tierra, por tanto la palabra sería tierra de los taxos, aunque para ser sinceros no he visto ningún taxo por aquí hasta el momento. La cascada que tenemos en la parte de atrás se conforma de dos saltos, el primero de 15 metros, luego forma una pequeña piscina de un metro de profundidad, vuelve a caer, la segunda caída es de 10 metros, aproximadamente el ancho de la cascada es de 10,8 metros también de ancho. Entonces, bueno, vamos a buscar nuestro lugar para acampar, como ven ya es de noche así que hay que hacerlo súper rápido, de lo contrario moriremos con hipotermia. Bueno, esta es la zona del camping, entonces ahí está nuestro perrito que se nos coló el ingreso a la cascada y nos ha acompañado, no sabemos ni cómo se llama, pero está precioso. No es cierto mi amor, ve su carita. Bueno amigos, tenemos la primera carpa lista, acá el compañero que ya se encargó de una forma salvaje de hacer fuego y estamos próximos a establecer las otras carpas para el resto de los integrantes. Y ella cuenta que, o sea, dice que en sus sueños veía a un viejito, anciano ahí, que ya está todo con el cabello súper blanco, del color de la nieve, y que él le cogía y que le decía que vamos, le llevaba, le llevaba y todo a la chica. Y dice que una vez la familia se había dado cuenta y la chica ya estaba llegando a la entrada de acá de Taxopamba, entonces dice que a ella le despiertan y dice ella que a ella le estaba diciendo un señor que vamos, que por acá es el camino y que tiene que ir con él y que no le va a pasar nada, que lo único que le quiere dar es la felicidad. Ahí la chica se despierta y se da cuenta de lo que le estaban, le estaban, le estaba trayendo la energía de la cascada, entonces dice que le hicieron revisar con una de las brujas de aquí de Otavalo y la señora dijo que casi, si no le hacían atender por una semana más, la chica podía desaparecer, ya que cada vez que ella dormía soñaba con el señor y cada vez venía más abajo del agua, entonces ya era como que se la iba a llevar. Entonces dice que siempre, siempre, siempre hay que tener bastante cuidado cuando se sale de la cascada, entonces es como que alguien de un espíritu fuerte tiene que ir nombrando a todos para que ningún alma se quede. Y mañana recordarás todo este inmenso cielo azul que un día acobijó, este amor, este amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador. Amigos, lo logramos, pudimos sobrevivir al frío que experimentamos en nuestro camping, pero el día de hoy ya nos acompaña el solcito, así que probablemente disfrutemos de un momento en la cascada. Quiero comentarles también que este es un lugar bastante prístino, debido a que era una cascada virgen, apenas hace tres años, se la descubre y la gente empieza a llegar. Es por eso que si tú visitas el lugar, quiero pedirte el favor muy especial, que toda la basura que traigas contigo se regrese contigo a la ciudad, y que si puedes dejar limpiando alguna que otra basurilla que tú veas en el camino o en el lugar donde acampes, también lo hagas. Esto nos ayuda mucho a preservar lugares tan bonitos como este, además de que obviamente el hacer este tipo de cosas habla bien de ti. Presenciaremos otros usos de la mascarilla, colando café en tiempos de pandemia. Pablito, te habían dicho que la mascarilla es antifluido, es impermeable, no sé si te habían comentado aquello. Compañeros, está pasando. Como ven, Pablito no sabía. No funcionó. Qué pena, Pablito, qué triste tu caso. Estas mascarillas te decían que no danía antes. Sí funcionan. Era solo una prueba. Prueba 2. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!